Antorcha TV Periodismo crítico Miembros de esta misma organización pidieron se atienda principalmente al municipio de Jopala El puente de la localidad de Patla colapsó ayer dejando a 800 habitantes incomunicados Mientras que en otras localidades ha habido derrumbes y desgajamientos Provocando bloqueos en carreteras como los que une a los municipios de Jicotepec y Tlauquilotepec Y allá en Veracruz un deslave afecta principalmente a la colonia Dolores Hidalgo Del municipio de Jalapa al oeste de la capital veracruzana Habitantes piden la atención de las autoridades ante estos hechos Nunca vinieron los de protección No, hasta la fecha nunca llegaron Mañana empezó todo a tronar, cayó un árbol y por medio del árbol se dieron cuenta que se estaba ya viniendo todo sobre la casa Y fue así como empezaron a salir y así como salió, te repito, se cayó todo Le daremos seguimiento a estos temas y ahora pasémonos al estado de Hidalgo Porque allá a causa de la corrupción los habitantes de Mixquiaguala no tendrán sus servicios básicos La información se las ampliamos en la siguiente nota Hace años se cobró por adelantado la obra de electrificación en la colonia Benito Juárez, municipio de Mixquiaguala Sin embargo, su ejecución aún está pendiente Como parte de las jornadas diarias de lucha que realiza el movimiento antorchiste dalguense En el plantón que mantiene desde hace 84 días Vecinos de los municipios de Mixquiaguala y Progreso de Obregón Encabezaron una protesta en el Palacio de Gobierno en exigencia del cumplimiento de acuerdos Entre los que destaca la conclusión de la obra de electrificación Aleli Méndez Betancourt, responsable del trabajo político de Antorcha en la zona Denunció que la obra requirió una inversión superior a 3.5 millones de pesos Presupuesto que cobró la empresa contratista por adelantado Y que luego de tres años aún no se concluyen los trabajos Refirió que en repetidas ocasiones, agremiados al movimiento antorchista Acudieron a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad Donde el personal de la compañía ha indicado que la empresa contratista No ha entregado los comprobantes ni integrado los expedientes de la electrificación Para Antorcha TV reportó Fernando Arturo Y continúa la negativa por parte de la Zagarpa Para entregar apoyos a campesinos de Durango Y es por eso que continúa en Salados frente al Congreso Estatal Luego de la llegada de los campesinos en su gran mayoría indígenas del mes y tal Estos siguen afuera del Congreso local En donde permanecen día y noche En espera de que Zagarpa libere recursos para la compra de fertilizante y semilla En beneficio de 3.000 campesinos Que según ellos, Antorcha Campesina logró etiquetar desde México Pedro Martínez Coronilla, dirigente estatal de la organización Acusó a la delegación de retener el recurso a fin de que se retrase su llegada Un problema que se ha generalizado y que también ha afectado a otros grupos ajenos a Antorcha Campesina Sino que hay un contubernio entre las autoridades de la delegación aquí de Durango Pero las de México va a retrasar el recurso Porque nos hemos dado cuenta que no solamente el problema está con Antorcha Campesina Sino con otras organizaciones agrarias Que también no han tenido el apoyo Ya lo hemos visto todos Ha habido una cerrazón por parte de la Zagarpa y no sabemos por qué Pero siempre cada año es lo mismo Y ahora, fíjense, a pesar de lo engorroso que ya pasamos todos los filtros Ahora resulta que no llega el recurso Y aquí tienen a la pobre gente esperando Y ahorita es el momento para sembrar Ahorita es el momento para fertilizar Y sin embargo se pasan los días Y después va a ser inútil el apoyo que les puedan dar el recurso El pasado jueves en este espacio le anunciamos sobre la reunión Que tendrían miembros del movimiento antorchista Y autoridades del gobierno de Morelos Al salir de esta reunión el pasado viernes Pues los integrantes del movimiento antorchista Denunciaron que existe una falta de seriedad Por parte de los funcionarios del gobierno del estado Que encabeza el perredista Graco Ramírez Además señalaron que la lucha continuará La lucha va a ir escalando, o sea, va a ir subiendo Y cada vez más en amplitud y en intensidad Porque consideramos que ya hemos esperado demasiado Cuatro años a esta administración, a este gobernador Y nos parece que no se nos puede acusar de ansiosos Ni de exagerados Son demandas muy modestas Nosotros tenemos una idea de lo que estamos pidiendo Así como sabemos cuánto se plantea En los demás estados de la república Y es el estado donde menos se solicita a favor de la gente Y por lo tanto menos comprensible es la cerrazón de este gobierno Y en el municipio de Graciano Sánchez Allí en San Luis Potosí Una comisión de habitantes de ese municipio Llegaron hasta el ayuntamiento Esto para exigir atención a su pliego petitorio Que fue entregado desde el pasado mes de enero Un grupo de habitantes soledenses afiliados a la organización de Antorcha Campesina Se presentaron nuevamente ante la presidencia municipal Para solicitar una audiencia con el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte Con el fin de que sean atendidas las demandas que solicitan en el pliego petitorio El cual fue entregado desde el mes de enero Y hasta la fecha no se ha resuelto Así lo informó María Teresa Saavedra Avilés Representante antorchista en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez Pues no es posible como yo les he dicho Que en esta dependencia pública Pues nos niegan el paso Es la primera oficina pública que eso hace Sin embargo es la casa de todos Es la presidencia de soledades de todos Y pues todos tenemos derecho a acceder a ella Por eso aquí nos vamos a aguantar todos Pero también nosotros estamos aquí Porque somos gente trabajadora Y queremos mejoras para nuestras comunidades o nuestras colonias Necesitamos la ampliación de drenaje Ampliación de postería De agua potable Pavimentación Yo pido al presidente Que sea honesto y que nos reciba Porque él mismo nos lo ha dicho Él está abierto para todos los ciudadanos Si queramos ir a poner nuestras necesidades Hemos venido insistiendo la cita con el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte Y pues han sido puras citas Puras evasivas Y pues realmente Ahorita nos dieron la cita hasta el 3 de octubre Iniciaríamos una Pues una marcha Una movilización un poco más grande Pero por varias calles Este de aquí de la cabecera municipal Precisamente para que la opinión pública sepa Porque hay mucha gente Por ahí se arrimaron varias personas Que están inconformes por el trato Que reciben Ellos dicen Que vengas a la gente de manera individual Pero estamos precisamente Veniendo en la organización Porque de manera individual Es exactamente lo mismo Pasando a notas más amables Continúan invitando a la feria anual Del municipio de Huitziland de Cerdán Allá en Puebla La información se las ampliamos En la siguiente nota Con instalaciones modernas Y un cálido recibimiento Los huiziltecos esperan A más de 35 mil visitantes Del 10 al 17 de agosto En su tradicional feria Huitziland de Cerdán 2016 La cual se celebrará En honor a la Virgen de la Asunción En entrevista El dirigente del movimiento antorchista En Huitziland de Cerdán Adalid Córdoba Muñiz Informó que derivado De la lucha organizada De más de 32 años Se han creado Las condiciones de infraestructura deportiva Cultural y de salud Que han llevado Al municipio cafetalero A convertirse En un pueblo ejemplo De desarrollo y de progreso Y es este desarrollo Dijo Del que podrán disfrutar Los asistentes A la feria patronal A través de eventos culturales Deportivos Religiosos Y de diversión sana Eventos que no son usuales En los pueblos alejados De la ciudad Pero que gracias Al movimiento antorchista Se acercan a la gente humilde Córdoba Muñiz Comunicó Que el pueblo huichilteco Se prepara Para atender A los visitantes Por lo que Se han iniciado Las faenas Para dar mantenimiento A los caminos Se están acondicionando Los espacios Donde se desarrollarán Los eventos deportivos Así como El arreglo De la parroquia Del municipio Además Se ha iniciado Una campaña En medios Y redes sociales Para hacer la promoción De la fiesta patronal Tal como se hizo Este viernes En la red social Twitter En la que se colocaron Más de 30 mil tweets Con la etiqueta Feria Huitzilian 2016 Finalmente expresó Nuestra feria patronal Huitzilian De Cerdán 2016 Cultura y tradición A la cual Estamos invitando A todos los que Nos escuchan A través de su auditorio Y esperamos Que su estancia Sea grata Que su estancia Sea lo mejor Y que se diviertan Que se diviertan Tengan la seguridad De que aquí En este municipio Hay garantía De seguridad Hay garantía De que se van A divertir Con imágenes De Ricardo Pasión Hernández Informó Para Antorcha TV Carmen Guevara Y en la opinión Semanal Del doctor en economía Abel Pérez Zamorano Este día Nos platica Sobre el parque Tecnológico Que se realizará En el municipio De Chimalauacán He conocido El municipio De Chimalauacán Y lo he investigado Académicamente He publicado Al respecto Libros Y puedo afirmar Que hasta el año 2000 Era un cinturón De miseria Como tantos otros Del país De aquel entonces A la fecha Chimalauacán Ha sufrido Un proceso Admirable De transformación En materia De servicios públicos De desarrollo urbano Convirtiéndose En una moderna Ciudad A las orillas De la ciudad capital Del país Sin embargo Persisten En Chimalauacán Como en todo México Retos Difíciles De superar Concretamente El desempleo En el municipio Trabaja Solamente El 30% De sus ciudadanos Dentro De territorio Municipal El resto Ha de irse A la ciudad De México O a otros municipios Del estado A conseguir El ingreso De sus familias Es una ciudad Dormitorio Hoy se ha conseguido La dotación De terrenos De 200 hectáreas Para instalar Un parque tecnológico Que dará empleo A 40 mil personas Sin embargo Se encuentra La oposición De gente Que impide Pretende impedir El desarrollo social De este municipio Y hemos llegado Al final De una emisión Más Desinformativo Antorcha TV Los continúo Invitando A que visiten Nuestra página De internet www.antorchocampesina.org.mx Que nos sigan Nuestras diversas redes sociales Y por supuesto Que se suscriban A nuestro canal De YouTube Donde usted puede Encontrar Poesías Bailes Conferencias Discursos Y muchas cosas más A nombre de todos Los que realizamos Antorcha TV Por el gusto De su atención Yo le deseo Que tenga Un feliz Inicio de semana Antorcha TV Periodismo Crítico